... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Bueno, por supuesto que yo sé que mucha gente está atenta a que hoy encontraron en los diarios el arresto de un fiscal. Específicamente es un procurador de corte, digamos que tiene un nivel jerárquico, incluso superior a los fiscales que ustedes suelen conocer en las dependencias. Tanto es así que le toca una jurisdicción privilegiada o le tocaría. Es el licenciado procurador fiscal Huáscar Antonio Fernández. Según los datos que me esté llegando a esta hora de la mañana, el fiscal acaba de presentar su renuncia al cargo, lo cual lo llevaría a una instancia ordinaria en el ámbito judicial. Fue arrestado en momentos en que propinaba golpes a su pareja, se escuchaba las agresiones. Alguien del vecindario llamó al 911 que ya opera en San Francisco de Macorís y fue así como los agentes de la Policía Nacional acompañados por el personal de auxilio del 911 llegaron a la residencia y el fiscal fue arrestado en el momento en que cometía la agresión contra su pareja. Máximo Peralta, que es un periodista de San Francisco de Macorís, amigo de hace mucho tiempo, se encuentra en este momento en la fiscalía, me ha hablado de las declaraciones, se sabe de la renuncia del fiscal porque lo ha dicho él, ha tenido contacto con la prensa y en un momento tendré esas declaraciones para ustedes. Pero no podía ser más nefasto, en pleno, acabamos de recordar todos los feminicidios que ocurren en este país el día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia y un hombre que es parte del órgano que tiene la principalía en la persecución de este tipo de delitos se ve involucrado en algo de esta naturaleza. Así que ya lo saben, ha renunciado a su cargo el señor Huáscar Antonio Fernández como fiscal, él es fiscal, procurador general adjunto desde la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Es muy lamentable lo que ha ocurrido en este caso y había muchos comentarios de este modo sale de la jurisdicción especializada porque como procurador general adjunto pues le tocaba ir a la Suprema Corte de Justicia. Esto de alguna manera lo que hace es que aligera, hace más rápido el caso, hay menos obstáculos. Estamos pendientes de ver también si la esposa decide presentar cargos en caso de que ella decidiera no presentarlos, que es una posibilidad conforme a los datos iniciales que estoy teniendo, el Ministerio Público puede y debe continuar con la investigación. Bueno, pasamos a otro caso para prevenir la violencia. Visión Mundial trabaja en el país en diferentes programas, uno de ellos específicamente me llama mucho la atención que es por ejemplo educar o criar con ternura. Tienen otros programas pero para eso necesitan el apoyo de la gente y lo que está haciendo Visión Mundial es ahora recordando a los dominicanos y dominicanas, aquellos que pueden aportar, que pueden ayudar a arrimar el hombro un poco para que sea posible hacer este trabajo. Y para esa campaña pues se encuentran en nuestros estudios y Lonca Herrera y Catalina Encarnación a las dos. Le doy los buenos días, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Me gustaría que nos explicaran en qué consiste esta campaña que tiene una visión de transformación básicamente en nuestra sociedad llamando a la gente a que colabore, a que una sus manos. Gracias Edith. Bueno, básicamente esto es una campaña digital que se llama Tú tienes el poder de transformar historias. Es un llamado a toda la sociedad a unirse para trabajar junto con nosotros en los programas que trabajamos. Recordemos que nosotros somos una entidad que trabajamos por la protección de la niñez dominicana. Estamos ubicados en los sitios más vulnerables del país y lo que esta campaña quiere es hacer un llamado a la población a que junto a nosotros se unan para aunar esfuerzos. Es una campaña digital. Esta campaña la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los invitamos a entrar a nuestra página web worldvision.org.do y en nuestras redes sociales worldvision.rd. Me gustaría un poco que usted le explicara a la gente, Catalina, para qué se va a utilizar, qué tipo de programas son los que ustedes realizan, cuál es la idea. Sí, bueno, en nuestro país tenemos una realidad que está afectando a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, nosotros tenemos que el 67% de los padres, madres y cuidadores utiliza el castigo físico como forma de disciplinar y corregir a los niños y a las niñas. Entonces, desde World Vision nosotros estamos apostando a un cambio de una transformación en la forma de criar a los niños y a los niños a través de Crianza con Ternura, que es una metodología que estamos implementando. Realmente, desde esta campaña que hemos iniciado, estamos haciendo un llamado a que las personas puedan aportar, puedan colaborar para transformar esa realidad que viven los niños y las niñas en las comunidades. También, desde World Vision nosotros estamos trabajando para fortalecer toda la calidad de la educación, que sabemos que en nuestro país, ¿verdad?, tenemos deficiencia en lo que es la lectura de escritura de niños y niñas. Entonces, a través de nuestro programa nosotros estamos colaborando para que los niños y las niñas reciban una educación de calidad a través de los clubes de lecturas. Otra problemática que afecta a la niña es, por ejemplo, el tema de que 5 de cada 100 niñas sufren abuso sexual en nuestro país, toda la situación de abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, el embarazo en adolescentes, que tenemos una de las tasas más altas de América Latina, con un 24% de niños. Entonces, todo lo que debemos de hacer, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad desde el Estado, sociedad civil, para contribuir a cambiar esa historia, de los niños, niñas y adolescentes, a colaborar para que ellos puedan alcanzar y lograr sus sueños, que no esté tan afectado por la violencia. Bueno, nosotros hoy comenzamos, recuerdan, precisamente con una niña, ante el Tribunal Constitucional, hablando de las consecuencias que tiene la violencia para los hijos, para los que quedan huérfanos, que es la parte como que no se ve lo que pasa con nuestros niños y niñas. Y, Lonka, específicamente la gente que está en sintonía, este programa, el 40% de la gente que lo ve a través de mi canal de YouTube lo hace desde Estados Unidos, o lo hace desde otra parte del mundo. ¿Cómo puede esa gente colaborar? Igualmente, por la página web. Pueden ingresar a la página web, ahí está toda la información de quién somos nosotros, dónde estamos, qué hacemos. Está habilitado también el botón de donación, por el cual pueden también aportar. ¿En República Dominicana la gente colabora? ¿Tienen ya tradición de colaboración? No hay una tradición como tal. Sin embargo, estudios de mercado que nosotros hemos hecho realmente dice que el dominicano tiene un corazón muy bondadoso. Nosotros vemos muy comúnmente que la gente, a lo mejor en su casa, la persona que les colabora, siempre tiene un hijo y la gente lo ayuda en las iglesias, por ejemplo, para momentos específicos del año. O sea, no existe una cultura como tal de vocación. Sin embargo, es algo que realmente es un potencial en la ciudadanía, por lo cual nosotros estamos apelando a ello. Aparte de que también es un compromiso como ciudadanos en nosotros aportar para tener una niña segura por un mejor país. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Tengo un video que ustedes han enviado sobre esta campaña de donación. Lo voy a compartir posteriormente para que ustedes lo vean. Lo ponemos dentro de nuestra programación, como los demás, porque de hecho lo que está haciendo es invitando a la gente a ser partícipe de estas donaciones. Gracias, Ilonka. Gracias, Catalina. Gracias. Muchísima suerte en este trabajo, señores. Arrimar el hombro también. Yo debo decir que, por ejemplo, la marcha de las mariposas fue hecha casi en su forma integral con donaciones de mujeres. Con las mujeres aportando en términos económicos que posibilitaron la realización de esta marcha. Así que, bueno, a todas las empresas, personas y demás que tienen sensibilidad frente a estos temas, yo creo que Avisión Mundial es una entidad conocida en el país que conoce su trabajo. Me voy a ir a la pausa cuando regrese. Tengo las declaraciones del fiscal de San Francisco de Macorís, el procurador general atunto, que acaba de decir renuncia a su cargo. Vamos a escucharle a ver los términos en los que lo comunicaba al salir un momentito. Está bajo arresto desde que una patrulla de la policía llegó en una unidad del 911, en momentos en que propinaba golpes a su pareja. Me voy al cambio, regreso de una vez. También hoy veremos el arte, la artesanía, en este caso, en República Dominicana, trabajando de cara a diciembre. Aquí está el director de la principal institución estatal, responsable de animarles. Gracias por ver el video.